Si empiezan las movidas Si empiezan las paranoias Disfrutar de los placeres que te da la vida Aunque quieran volverla opresiva Sé escapar de sus matíbulas Al levantarme tengo la oportunidad de convertirme en mejor día Los pájaros frían, despídome De la mazona mía, el sol acaricia Aunque prometa la guiar en esta Sevilla Mi envicio observando a preciosas mujeres al paso Acariciándome la perilla Cantando por cinco sentidos mil maravillas Y en Sevilla me vuelvo y yo soy lo que prima Cuando colegas se arriman y chicas Me mima Quizás haya encontrado la felicidad Observando una estrella a jugar Sin saber que más desear Y sabiendo que es lo que quiero cambiar Si empiezan las movidas Si empiezan las paranoias Si empiezan las movidas Si empiezan las paranoias Si empiezan las movidas Si empiezan las paranoias Si empiezan las paranoias Si empiezan las paranoias Si empiezan las paranoias Como la norma Una buena cena Además, en esta despedida también tendremos tiempo para la información, compartiremos entre otras cosas de Estrella y Chico, como también de Caixa Mar, que obtendrá un beneficio de 82,7 millones de euros el año pasado, el 2013. Además, también hablaremos de Andrés Bord y de Seban Wall, que ofrecen a presidir la gestora de los rayetes en Casio. A la crónica nacional esperaremos de esas dudas que van a perder el trabajo el año pasado, el 2013, como también de Ruth, que continuará investigando el asesinato de Carmelo Zoria en Chile. Por ser parlante de Chile, a la crónica internacional para la ONU, como también del equipo que obtiene sustancias últimas de crisis en las elecciones locales de Anglaterra. Además, también tendremos temas para hablar de borsa, para hablar de economía, para hablar de toda la actualidad comarcal, que se hará en propuestas culturales, toda la actualidad esportiva, alorarse y, como siempre, en última hora. Comencemos. Bebiendo como un sergio, a veces pierdo el equilibrio, de San Paloma, de Enriqueño, por improvisar medio o bailar Sky en medio, ahí en medio. Y empiezan las movidas. Opreens la sección informativa. Empezan las convidas, empiezan las movidas, empiezan las convidas. Obrimos la sección informativa, en aquella desprada, nos hemos hablado de Caixa Mar, que obtuvo, según se han dicho hoy, un beneficio de 82,7 millones de euros al año pasado 2013, el número de socios crece un 8% en un año y ya supera los 1,3 millones de euros. Aumenten los socios de Caixa Mar. Y Esquerra Unida inicia hoy una colecta para pagar a Calatrava, en fe oberta una campaña de donativos en esta formación para pagar al arquitecto Santiago Calatrava. Y según su informe presentado por la organización FEPA-Casaja, el CAMP demanda res de ese auxilio para salvar Armeles y Oliveres por la sequía. El 75% del sol de la provincia está actualmente muy sec y no más la tenencia de Benifasá conserva una mica de saó. Entresant, hablando de política, Simo Puig reta al presidente del gobierno Rajoy a hacer justicia y mejorar la financiación. Los europeos, que se irán a aquella primera dimensión, son un combate entre los dos mercados y los ciudadanos. Así ha dicho hoy el líder de los socialistas al año del PSBB, Simo Puig, en un mitin, donde ha estado el líder del PSBB PSOE en Almenara. Así que es matí. Y la Cámara de Castelló y Banquia informen sobre créditos de ICO. Más de 100 personas van a asesinar a ir en la jornada informativa sobre estos préstex. La jornada es va a hacer a Castelló. Mientras sale el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, afirma que el PSOE tornará a destruir llocs de trabajo si guañan las elecciones. El líder regional del Partido Popular, la Comunidad Valenciana, participa en tres actes en la provincia de Castelló. Cambio en el asunto, las relaciones de Castelló con Tailandia se deterioran. La inestabilidad política en Tailandia, según ha dicho hoy el gobierno, va a dar un golpe de estado y ahora estas relaciones se complican cada vez más. Tanquemos la sección de Castelló en esta tarde y lo hacemos hablando de la Universidad Jaume I de Castelló. Pero hablamos de educación, porque la UJI aborda la comunicación de la activismo político. La sesión del seminario permanente de la Instituto Interuniversitario de Desenvolupamiento Social y Pau, conocido como UNDESP, ha celebrado hoy, ha sido celebrado este mañana, en este 23 de marzo, ha tratado diferentes aspectos de la activismo político y también la comunicación en la participación de algunos mestres de la Universidad Jaume I de Castelló. Un momento para hablar de toda la actualidad comarcal, ya con la sección de nuestros pueblos. Y comencemos hablando del Castelló, porque Vinarós clama contra el Castelló en una sonora pitada para exigir una clausura. Un grupo reducido de manifestantes ha presentado en el ple de nit para mostrar su repulsa. Continúa la polémica en la planta de la costa. Continúa la polémica en el caso. Y que la vell va pagar a Secopsa para evitar una vaga de neteja. L'alcalde, además, señala que la empresa va poder pagar les nòmines que tenía atrasadas. Deixem de hablar de Secopsa, de la Vallducción y parlem de Borriol, porque Borriol comprará en breve los terrenos, los terrenos de la depuradora, aunque abstienen los vecinos. La Comisión de Investigación se acercará a estos próximos días. Los presupuestos de este año demandan y dicen que vengan un fil, davant de los dubtes de la caballería. Y a Ares, la presidenta local del Partido Socialista del País Valencià, com también del PSOE, Rosa María Puig, y a esta nueva edila, la nueva edila de Ares, ya ha comenzado hoy a presidir la alcaldía en esta localidad. Mientras en Tirich, Diputación le cita el vial de Tirich a la salsa de ella por 3,7 millones de euros. La Diputación trae la licitación, la obra, la ampliación y la mejora de esta carretera. De Tirich a la salsa de ella. Tanquemos la sección comarcal en esta vesprada y lo hacemos a venir a Carló, porque el sector de discapacidad ha sido protagonista en el mes de mazo. Esto ha sucedido a venir a Carló. Un momento para contaros todo lo que ha sucedido hoy, en estos divendres, lo que hace a toda la Comunidad Valenciana. Lola Johnson, y a su avançado en el nuestro Twitter, dimiteis, deja el seu cargo de las veces de resultar imputada con los cuatro ex directivos de Radio Televisión Valenciana. Per frau fiscal, es acreditada a declarar el proper huit de Turiol. La ya ex secretaria autonómica de comunicación, deja ir de vesprada el seu cargo, por tal de no dañar, como ella ha afirmado, la su imagen. Y el Tutce, hablando de este tema, investiga un posible forad de 1.300 millones de euros en la empresa censida en ERTVB. Además, han admitido a trámite una denuncia presentada por el Grupo Compromís. En cambio de asunto, el cruce de l'automóvil reclama la rebaixa de la factura energética. Així ho han presentat en l'Assemblea de les Línies Estratégiques 2015-2018. Un último apunt, el Consell diu ara que Lola Johnson ha actuat amb moltíssima responsabilitat. Fiscar reitera la exemplaritat de la línia roja d'Alberto Fabra. Així ho ha dit, después de dimitir Lola Johnson com a secretaria de Comunicació. De seguida, anem ja amb tot el que ha sucedido avui perquè fa a tota Espanya, com també amb la crònica internacional, del que respecta a tot el món. Però, mentre n'escoltem en tres de les cançons del grup que avui s'acompanya, escarrasfeo en Blai Van, la cançó que sonará a continuació, se anomena Imagino. Esto es con la imaginación de un niño y la rebeldía de un joven. Una vez imaginé como John Lennon, soñé como Martin Luther King, tuve una misión como Gandhi, un mundo en paz, donde la riqueza no se mide en posesiones, en solidarios actos para odiarle razones. De amor nadie está falto, imagino y a los dos en uno los fundo, y así no existe un tercer mundo. Rudimentarias herramientas eran las armas, se respira, un aura liviana en Irvana, una atalaxia crónica, este imperfín descansa, aquí no hay armas atómicas. La palabra dictador surge de la imaginación, como un orco, un duende o un gran flor. Las guerras son, bolas de niebla, las guerras son, lobos de almohada. Las guerras son, de almohada. Las guerras son de, bolas de niebla, las guerras son de, lobos de almohada. Las guerras son de, almohada. África no yace, las fronteras ya no son sus cicatrices. África exuberante, sonríe fértil con sus matices. Bye bye políticos ya que no hacen falta, en la mesa están puestas todas las cartas. En la sociedad ya no se habla de competir, sino de cooperar con Ferti para celebrar, que ninguna boca falta por alimentar, sostenibilidad o herramienta para progresar. La cirugía no será el burca de occidente. Occidentales no derramarán sangre bajo el sol del poniente. Las guerras son, bolas de niebla, las guerras son, lobos de almohada. Las guerras son, de almohada. Las guerras son de, bolas de niebla, las guerras son de, lobos de almohada. Las guerras son de, almohada. Bolas de niebla, lobos de almohada. Las guerras son, bolas de almohada. Las guerras son, bolas de almohada. Las guerras crecen un 22%. Según los datos de la Enquesta de Población Activa, la EPA, contabiliza un total de 1,2 millones de aturados de muy larga duración. Eso son datos del que fue el año pasado, el 2013. Como les han dicho antes, quedan muchos pocos días para las elecciones europeas. De hecho, aquel dimensio, 25 de mazo, se celebrarán. El resultado electoral no se conocerá hasta las 11 de la noche del dimensio. El escrutinio no se podrá publicar, según se va a conocer, porque las urnas continuarán obertas durante todo el día. Y a Pamplona continuará polémica por una explosión sobre un regimen de l'exércid al que se le atribueixen crimen durante toda la guerra civil. Partits y entidades sociales critiquen la mostra de homenaje a la América 66. Y el coordinador general de IU, Cayo Lara, condemna l'atac a Montoro y dice que hay otras formas de protestar. Mientras tanto, el magistrado Ruz continuará investigando el asesinato de Carmelo Soria en Chile. Así va a decir el juicio Pablo Ruz, que rechaza el escrito del fiscal que se había demandado en el archivo de la causa. De hecho, ahora volen aplicar la justicia universal.